ella quiso cómo se podría amar su no su recomendada vamos a ser recomendada su recomendada su recomendada versus su tío su tío es su tío el tío eric vaya su recomendada le está sugiriendo de que usted doc se dé una gran desmayada y que no pueda ni respirar y que se enfrente allá al tío de ella eric este es un juego de resistencia doc estas cositas que están ahí a la par hecha esa hace una lucita puede ser azul o puede ser puede ser rojo o verde no usted usted sólo tiene que elegir un color y aquí le sale otra de la misma color usted va a correr para la otra andale es prensito para la mala si lo trae con ustedes me acabo de poner abajo entonces tiene preparado vaya quiero ver lo quiere ver busqueando y se va a archivos vamos a conseguir aceptador vaya vaya entonces pónganse al centro por favor hola salgan de todo no está bien así mejor de con salgan de todos fuera todos y ella que es de ustedes nada la señora es su tía vaya vaya agarra la niña porque no puede ver que adentro la pueden golpear vaya dos vaya el julio y y jugar que ya perdieron la baja la demostración vaya sugar va a ser el rojo mire y julio va a ser el verde este nomás la demostración allá la bocina da la salida y ellos comienzan a buscar los colores sugar el rojo y julio el verde vaya para que a buscar donde vaya entonces y 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 el día vaya pero ella petición de su sobrina se queda aquí busqueando gracias a ella para dos días por favor que no vamos a estar cabal vaya entonces listo lo quiere vaya no que color que este verde o rojo verde usted que ella rojo eric vaya atención a la bocina por favor cuando él diga ready set go entonces comenzamos vaya silencio por favor para que escuchen en medio en medio en medio con la palma pérez con la palma 9 a 6 10 a 7 el primero que ya 35 gana terapia por dos por favor palma vista palma vista vaya 19 2 10 19 a 13 vaya agarre no agarre no agarre no agarre no para hacer que caiga agarre nada que caiga vaya entonces el resultado quedó 20 de 35 para eric y 14 de 35 para el 2 gana eric vaya vaya continuamos con las mejores amigas besi versus nayeli salganse del círculo por favor fuera agarra la niña que la pueden golpear vaya vaya es cierto es cierto y cada hombre apoya su mujer con un beso 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 bes Hombre Voy a ir Comenzamos A color ¿Qué color quiere Verde, rojo Verde y rojo Ok Ok Entonces Esto comienza a las Ready, set, go Dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta Amor, acá 11, 9, 11, 9 13, 10, 13 a 10 14 a 12, 14 a 12 10 y 6 a 13 18, 15 19, 16 22, 18 24, 21 26, 22 27, 23 28, 24 30, 26 31, 28 32, 35 33, 29 34, 35 Y una más para el rojo Y gana el rojo Y déjenme decirles que la Nayeli lo hizo en 1 minuto 59 segundos O sea que más rápido que el seco Con la diferencia de que ya estábamos abiertos y está seco Ajá Ok, entonces avanza la siguiente ronda la gorda de la Nayeli Y se queda la gorda de la Bessi Ok, ok, ok Esto se está poniendo bueno y la Pati dice yo también quiero jugar y por eso viene, así que pase Pati Y le vamos a poner a la gorda de la Fátima gorda con gorda Vamos a ver si aquí vale más la gordura o la sequedad No pegue duro, no pegue duro Vaya Vamos a ver si aquí puede más la obesidad o la sequedad Si la obesidad y la sequedad ¿Qué color quiere usted Pati? El color femenino Rojo y verde El rojo Así que atención a la bocina y y y y está cansado de esto y lo que usted quiera modificaciones resistencia lo que necesito aquí no es fuerza de resistencia agilidad quítate el pelo dejártelo ya va a probar y los resultados hasta ahorita van 16 versus 19 dale mamá dale que hasta el pelo así de otro suelto 21 18 niño niño vení a jugar al bichito contra mí lo vamos a agarrar veintiocho veinticuatro treinta y uno veintiséis treinta y tres treinta y cuatro y uno más para el verde y treinta y cinco versus veintinueve en un tiempo récord de dos minutos con ocho segundos como 35 vaya y ahora este niño me quiere retar a mí así que lo vamos a hacer póngalo ahí me va a retar el bichito qué color que eres rojo verde rojo rojo vaya me va a ganar si somos guerreros somos guerreros tienes cara que me quiere ganar dame los músculos quiero ver dame los músculos 5 pechadas para el tacholo 5 pechadas vamos a ver 1 2 3 4 5 venga espérame espérame que con el bichito mío chico vuela y así quedó sudando pero mire más que un ejercicio mire chuga a ver más que un ejercicio vuela no es nada vaya está listo listo vaya chivo entonces regresamos al siguiente video este niño versus Joe a ver quién gana ya señor ya señor no no